Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con un avance más en la materia de lenguaje que titula Cuadro Sinóptico. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un cuadro sinóptico? Entonces decimos que el cuadro sinóptico es la representación gráfica de ideas o conceptos. Pero el término sinóptico hace referencia al concepto de sinopsis, de manera que un cuadro sinóptico es una sinopsis esquematizada, de esquemas, lo mínimo, del contenido expuesto en un texto. Ahora, el objetivo del cuadro sinóptico es tener de inmediato una visión gráfica del contenido de un tema. Es como tener un resumen del tema, pero de forma gráfica, cuyas ideas han sido ordenadas y jerarquizadas. El cuadro sinóptico también es conocido como esquema de llaves. Hablemos sobre las características del cuadro sinóptico. La primera característica es que organiza un escrito jerarquizando las ideas centrales, secundarias y complementarias. O sea, las jerarquiza, las separa. Cuáles son las centrales, las secundarias y las complementarias. Posteriormente, se emplean llaves o tablas para identificar la descendencia y jerarquías de ideas, los que habíamos dicho anteriormente. También se desarrolla de izquierda a derecha la realización del cuadro sinóptico. También suelen contarse en promedio de dos o tres ideas principales, a partir de las cuales se desprende las ideas secundarias y complementarias. A veces hay un escritor que dice un concepto, luego otro, entonces se lo puede jerarquizar de forma de dos o de tres ideas principales. Posteriormente, hablemos de los elementos que deben contener un cuadro sinóptico. ¿Cuál sería la primera? La idea general o llamado idea principal. Posteriormente, están las ideas secundarias, o sea, las ideas derivadas de la idea general o principal. Posteriormente, tenemos las ideas complementarias, que estas son ideas derivadas de la secundaria. O sea, una va primero, luego segunda y así sucesivamente. Entrelazadas entre sí. Ahora tenemos las llaves que se emplean, las llamadas llaves, para identificar la jerarquía entre ideas. Entre una y otra y otra. Posteriormente, está la jerarquización. En esta jerarquización, en los cuadros sinópticos, las ideas están dispuestas en orden de importancia. De izquierda a derecha. Ahora hablemos sobre los tipos de cuadros sinópticos. Y decimos que tenemos el cuadro sinóptico de llaves. ¿Pero qué será el cuadro sinóptico de llaves? Es el tipo de cuadro sinóptico más utilizado. Los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal, de la que se desprende una serie de ideas secundarias que suelen ser caracterizadas de la idea principal. Fíjense el título o la idea principal y luego se van desprendiendo cada uno de los elementos que habíamos indicado siguiendo la jerarquía, ¿verdad? Posteriormente, tenemos el cuadro sinóptico de diagrama, que es la información que está dispuesta de arriba hacia abajo. Los conceptos se encuentran jerarquizados. Las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia. Ahí está, ¿verdad? De arriba hacia abajo, mientras que el otro era de izquierda a derecha. Ahora tenemos el cuadro sinóptico de red. ¿Cómo dice red? La información está dispuesta de forma libre, sin jerarquizar los conceptos, y se utiliza para comparar teorías que abordan una misma temática o para realizar una lluvia de ideas a partir de una idea principal. Se desprenden hacia ambos costados una serie de ideas secundarias. Fíjense, la idea principal y las ideas secundarias van entrelazadas una seguida de otra. Por eso parece una red. Ahora hablemos de cómo elaborar un cuadro sinóptico. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer para elaborar un cuadro sinóptico? Primero, leer e interpretar el material. O sea, un tema, una lección. Segundo, identificar las ideas principales, o lo que llamamos nosotros el concepto general. En tercero, sería redactar un concepto en una o dos palabras, lo más sencillo posible. Posteriormente, es agrupar los conceptos a partir de las ideas principales, que se pueden agrupar todos aquellos conceptos que compartan características comunes de una misma forma, de forma global, general. Posteriormente, las ideas principales, secundarias y los detalles, se hacen una categorización de todas las ideas, para así bosquejarlas, perdón, en un primer borrador del cuadro al que se van a adicionar las ideas complementarias y sus detalles. Fíjense, aquí está la estructura de un cuadro sinóptico de arriba hacia abajo. Entonces, en la parte de arriba, en la parte principal y central, está el título del tema. Ahora, para unir las principales, los temas o conceptos de la idea o del tema principal, se debe utilizar una palabra de enlace, qué son, cómo, cuál, conectores. Entonces, de igual manera, si hay un concepto, estos tienen detalles, esos detalles pueden ser subconceptos, y esos subconceptos pueden tener ejemplos. Entonces, se dan cuenta, parece como si fuera un árbol con ramificaciones, tanto en una idea principal, si tiene una segunda o una tercera, cada cual con sus correspondientes enlaces, desde el concepto, sus ejemplos, sus detalles, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro sinóptico. ¿Cuál es la idea principal? Los animales. El conector puede ser, ese es un enlace. Luego, la idea principal sería vertebrados e invertebrados, o sea, su clasificación. Y ahora de aquí, sacamos otro enlace para dividirlo, en cuáles serían sus características o cómo está conformado. Insectos arácnidos. Como estas son las ideas secundarias o complementarias, podemos sacar ejemplos, también unidos con conectores. Por eso, el cuadro sinóptico parte de las ideas principales, hay uno que los une con las secundarias, hay otro que los une con los complementarios y los ejemplos. Fíjense, aquí tenemos otro más, idea principal o tema principal, el enlace con los subtemas principales, ¿correcto? Luego, aquí tenemos otro enlace y la división de estos, que los va a unir con las ideas secundarias, con sus conceptos, inclusive de estas ideas, todas unidas por sus enlaces. Posteriormente, también enlaces que unan a los ejemplos para poder reforzar la unidad temática. Bueno, mis queridos estudiantes, esa fue la explicación de los cuadros sinópticos, que lo vamos a aprender mucho mejor en clases. Hasta luego.